Enrique Solórzano y mi querido padre Luciano Polo Señor yo te imploro ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad Señor yo te imploro ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generosos olvidos y para mis penas más conformidad Para mis delitos generosos olvidos y para mis penas más conformidad Cruzo por la vida siempre meditando, porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios Y eso con sentimiento David Mañana cuando yo de aquí me aleje, y si preguntan que será de mi Por más instante de que aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Por más instante de que aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Y si el destino me lleva tan lejos, hoy en la muerte me arrastre al panteón Hay que descansar para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Si es en memoria o de mi no se va, por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mi no se va, por algo siempre me han de recordar Vamos David, y eso con sentimiento, junto a los romanceros de Santa Elena Con el número uno, David Aines, el hombre del requinto Y si el destino me lleva tan lejos, hoy en la muerte me arrastre al panteón Y si el destino me lleva tan lejos, hoy en la muerte me arrastre al panteón Hay que descansar para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Si es en memoria o de mi no se va, por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mi no se va, por algo siempre me han de recordar